...paso a la alargada de esta segunda carrera, premio Alvion Jackson Jr. Robert para recorrer la distancia de los 1.500 metros, segunda categoría, no son de la partida, únicamente el número 2. Esparne con problemas en la alargada, Irlandés, Ibera, Krugan, Rupa, la suelta, Rafa, en la primera ocasión, Irlandés en la segunda colocación, seguido, de Veracruz en la tercera colocación, acordando las distancias de Esparne y los 2.000 metros, tomar un contacto sobre el primer codado, Federico, Bancartini, con Chucarón, Irlandés, los 2.000 metros, en la segunda colocación, Bancartini, Coral, Bancruz, en la tercera vía un poco, quienes parís, los 2.000 dólares van a tomar contacto, con la recta de esta. Pero también está listo el número de carreras en los puestos, Boral, Ruta, Irlandés, la delantera, en la segunda colocación, a dos un 10.000, se lo hace la representante del contagero, con Alberto Fernández de Arrendás, Veracruz cerra la marcha Esparril, los ejemplares con los últimos Mil metros de carrera Siempre en el duerpe de Goran y Hernández, lo hacen la delantera No le pierda el piso de Veracruz que va Y por eso está reluchando el putero En la tercera colocación, Mandala lo hace Esparril, los ejemplares Buscan abandonar la larga Recompuesta, tomar contacto sobre un último Código monumental de Urlingán, prevalece En la delantera, en la segunda colocación Seguido de Veracruz En la tercera lo hace Esparril Los ejemplares tomaron contacto Sobre el último codo, imponente Federico Bencárez, Nicolás Hernández, de la delantera Dos unidos de ventaja sobre Veracruz En la tercera colocación, lo hace Daniel Randalice, con Esparril Los tres participantes de Filetia Van recorriendo el codo Cuando van a volcar el ingreso Al tiro de la jornal Viaja Goran y Hernández, de la delantera En la segunda, Veracruz En la tercera lo hace Esparril 300 metros de la costa En la tercera saucota página, lo hace Esparril En laerteramicada Dos unidos de ventaja Esparril Unidos de ventaja Esta la tercera los 결국os En el señor En la tercera marker En la tercera En la tercera Cinco Centro Andruz Divetia En la tercera Una tercera En la tercera Morena Una tercera Una tercera Unidos de ventaja Esparril Al wrote ¿Que tulee En el ministerio En el ministerio En la trasa ¿oke�� En la tercera Y en la tercera Cinco Cuatro Veracruz Gracias.